Pamela Cortés se volvió a subir a un escenario, luego de haber sufrido un quebranto en su salud, con un emotivo momento junto a su amiga y hermana, Mirela Chesa. Como ustedes la vieron, la PAM está papelito, se vienen muchas sorpresas, se viene una super gira, así que este es el comienzo de una nueva etapa, una dura, una digna representante del Ecuador que muestra el temple que tenemos las mujeres aquí. Para mí es un honor ser parte de ese grupo de amigos de PAM. Lindo ese abrazo, que lo necesitaba. Sí, la verdad que es hermoso compartir con ella y aquí con su público que la ama. Pero eso no fue todo, porque el artista brindó un show de primera, con sus canciones más icónicas. Agradecida, qué bonito poder estar otra vez en el escenario. Qué lindo que Max saca su esposo también acompañándole en ese momento. Sí, era un momento diferente, diferente, y lo vivimos con toda la familia. Mis papás están por allá y mis amigos también. Es un momento importante. Y ese abrazo con su hermana, con Mirela, realmente emocionada. Mi hermana del alma, hermana de otra madre, nada más. Ese es un detalle, pero la amo, nos amamos muchísimo y lo hemos disfrutado en el escenario. Y cantar una vez más contigo ha tenido otro significado hoy. Yo en ese momento. Gratitud, gratitud de poderlo hacer. Y ahí estuvieron su esposo e hijos, para alentarla. Yo siempre estoy orgulloso de mi mujer. Es una persona maravillosa. Es una esposa ejemplar en todos los sentidos de esta palabra. Me ha ido a ver a Max acá con su mami. A mí nos hizo asustar mucho, pero mucho, mucho, a los dos. Pero el destino es muy bueno con nosotros. Primera palabra era, voy a cantar. Con todas las bendiciones del mundo, sale al escenario. Con dolor, con medicina. Pero apretando los dientes, sale al escenario a cantar. Cuando se enfermó, estaba en UCI. En cuidados intensivos, le dijo la única cosa que tenemos. No, no voy a poder cantar premios. Si yo dije, no, si tú vas. Y dijo, no, no voy, estoy muy grave. No, tú vas. Y lo logró. Es necia, es terriblemente necia. Por eso es tan fuerte. De boca en boca, Daniel Merlot.